ya estamos por acá qué onda cuéntame de esta nueva línea de inversoras tenemos seis modelos y salieron hace poco hace como un mes si al final le vamos a dar los precios de cada una y pero para el tipo de inversoras que son y lo que hacen realmente los precios están excelentes como empezamos la onda técnica aquí tenemos las seis máquinas diferentes que trabajamos estas tres de arriba son para usarse con gas o sin gas y estas tres de abajo son para usarse sin gas ok estas dos son las únicas que tienen para capacidad de microalambres de un kilo o de cinco kilos correcto ok un kilo cinco kilos estas dos estas de acá arriba estas tres con gas y sin gas y estas de acá abajo sin gas sin gas es correcto ok ahí vamos a hacer una un pequeño paréntesis el trabajar con gas y sin gas cuál es la diferencia sin gas es el gaso del gas el trabajo como tal es más burdo más sucio cuando trabajas con gas el trabajo es limpio aparte la soldadura es mejor la diferencia principal es el acabado si acabado pero también lo que es la dura la firmeza de la soldadura ok es más tiene más resistencia bien esta es la diferencia de trabajar con gas sin gas exactamente empezamos con esta si es la de gladiador si así como ven es para 5 kilos de 1 a 5 kilos bien en estas tienen las funciones con este más cambiando las funciones que si quieres microalambres de punto 9 punto 8 ya sea ti ya sea microalambres este o electrodo no en este caso es el volt el amperaje esta nos da desde 20 hasta 160 es correcto y este es para una perilla que nos va a ayudar a que sea el mejor el trabajo mejor acabado de bornes de media es correcto bien todas vienen con la torcha fija y como ven aquí es la entera la para ponerlos el microalambres de 5 kilos ok en esta parte neo y esta de gladiador cambio la polaridad para usarse con gas o sin gas ok esta pesa 7 kilogramos ok y está el ciclo de trabajo lo podemos ver bien reflejado aquí en la caja esta caja que en realidad ya es como un catálogo porque bueno nos da la información técnica y aquí nos indica principalmente que en microalambre punto 30 podemos trabajar al 100 por ciento punto 40 al 80 por ciento y eso que es la línea creador que es profesional todavía no es la industrial como la neo ahora vamos a ver la neo que es muy parecida a la gladiador yo creo que nada más cambia el ciclo de trabajo alex cuéntame si es correcto es un ciclo de trabajo un poco mayor si en referencia a la de de gladiador este por ende los componentes a mejoras vas a tener más duración realmente y mejor trabajo con la misma máquina y también es de 1 y 5 kilos y también se conecta a 110 y bueno insisto aquí en tu caja te va a dar los ciclos de trabajo que tú vas a poder trabajar y también nos da el ciclo de trabajo en electro 5 64 3 32 al 100 por ciento un octavo al 80 por ciento excelente ciclo de trabajo prácticamente si le das un buen ciclo de trabajo te puede trabajar de hecho todo el día ahora esta también te puede soldar 60 13 70 18 60 10 y 60 11 no bien ok lo mismo en ambas el peso es de 7 kilogramos y nos vamos a esta que ya es una medianita vamos a llamarlo así si vamos a decir de la mañana esa es este igual para usarse con gas o sin gas nada más que aquí la diferencia es con alambre de un kilo esta es bien como para alguien que ya trabaja electrodo y quiere dar un salto a su primer máquina de micro alambre realmente si es muy cómodo aquí viene para toda la virtud para usarse con gas o sin gas igual se conecta a 110 es correcto me da 160 amperes tenemos la gran opción de poderla conectar a 110 exactamente si tenemos nuestro gas nuestros accesorios indicados podemos conectarla con gas tener un mejor acabado y si no trabajarlo sin gas esta que acaban de ver es el modelo 71 60 llegan al 120 y vuelvo a insistir las cajas a mí se me hacen prácticas porque te dan la información técnica te da aquí el ciclo de trabajo vemos el ciclo de trabajo en punto 30 al 100% y en punto 40 al 80% ahora vamos con el modelo IMET 6120 estos modelos así lo vas a poder solicitar aquí en tienda y bueno pues esta te da un ciclo de trabajo en punto 30 al 100% y en punto 40 al 80% quiero que notes que los ciclos de trabajo son muy parecidos lo que te está cambiando prácticamente es el tamaño el tamaño aparte este es para usarse sin gas ok y este sin gas esta no tiene la entrada de gas atrás lógicamente es para un kilo se conecta de 20 a 160 amperes exactamente ojo esa también tiene la variación de lo que es o por lo que puedo variar en los armónicos como habíamos visto en el radiador si pero nada más que es el otro de acá ok el regulador de aquí tenemos que abrir aquí iniciamos y vamos regulando para que sea más tino mejor tenga mejor calidad ok bien este pesa solamente 4 kilos para que ustedes vayan dimensionando pues cuál es la que a ustedes les conviene por el peso o el tamaño y obviamente el precio que lo vamos a ver al final bueno pues esta es sin gas de 20 a 160 amperes lo mismo puede también soldar el electrodo si micro alambre y seleccionas para soldar contigo y también tiene la opción de por último de la información técnica está la energy que esta energy pues bueno se vio se volvió muy famosa cuando trajeron su mini energy y ahora está una mini energy de micro alambre el proceso ok como ven para micro alambre de un kilo para sin gas o digo el flux o sin gas ok se conecta 110 es correcto y me da 120 amperes ok obviamente es un operaje muy decente para trabajos como tal podría ser en casa o sea para el electrodo de 60 a 13 de octavo y micro alambre de punto 30 sin ningún problema hasta aquí nos indica el ciclo de trabajo también aquí está y aunque es energy que es la línea casera la línea casera aún así con esta puedes hacer trabajos bien para casa para heredía exacto y para comenzar con tu primer inversor de micro alambre esta también es una gran opción bien aquí está la información seis nuevos modelos enfocados al micro alambre tienen la opción de electrodo y de tig entonces son máquinas muy completas hagamos un resumen Alex estas tres de arriba se pueden utilizar con gas y sin gas es correcto sí esta gladiador y esta neo tienen capacidad de cinco kilos y un kilo eso exacto esta de aquí tiene capacidad de un kilo es correcto solamente un kilo solamente un kilo bien estas de acá pues bueno son las más fuertes la neo que es uso industrial gladiador uso profesional pero los ciclos de trabajo son muy parecidos sí de hecho casi tienen los mismos ciclos de trabajo la diferencia es que la neo te puede soldar 63, 70, 18, 60, 10, 60, 11 y obviamente con toda la confianza de uso industrial cualquiera de estas tres van de 20 a 160 amperes ahora en esta el resumen es modelo IMET 7160 esta solamente pesa casi 6 kilos se conecta a 110 lo utilizas con un carrete de un kilogramo y es con gas y sin gas es correcto bien y resumen de estas tres pequeñitas dos de 120 en energía y gladiador y una de 140 amperes ok dos de 120 una de 140 sí para usarse con un kilo de micrograma y sin gas ok ok y todas a 110 es correcto sí con ciclos de trabajo muy buenos y las 6 se pueden utilizar con sistema TIC si le compras una antorcha por aparte bueno ahora lo que también más les interesa ahí van los precios la neo te va a costar 5,450 pesos cabe mencionar que estos precios traen un descuento extra por introducción vale entonces ahorita la marca está dando descuentos extras por introducción pero bueno pues en el mes que vamos a sacar este vídeo puedes obtener estos precios 5,450 la neo la gladiador la vas a poder solicitar con el modelo IMET 8160 este está en 5,363 pesos bien y luego la gladiador medianita modelo IMET 7160 la vas a poder encontrar en 4,535 pesos y luego la 6140 que es la de 140 amperes esta pequeñita de acá te va a costar solamente 3,710 pesos ya te diste cuenta los precios y por último nos faltan estas dos esta gladiador es de 120 amperes igual se conecta a 110 esa te va a costar 3,673 y la ENERGY la más barata te va a costar 3,299 bueno amigos ahí quedó la información aquí está esta gran opción por los precios principalmente y por el rendimiento que te puede dar esta marca recuerda que neo gladiador ENERGY es una sola compañía las tenemos aquí como distribuidor autorizado recuerda que podemos enviar a todo México si la información te sirvió pues bueno aquí está recuerda que también puedes venir a tienda y te ayudamos técnicamente a tomar una mejor decisión para tu trabajo pero mientras estas ya están disponibles y nos vemos en el próximo video